Fugitivos asfixiados de las fronteras del color. El lienzo de la pared del pensamiento donde naufragan los silencios de una garganta rota, muda de dolor. Y aquí estoy, a ver qué pinto en este cuadro de principios desgastados. Y aquí estoy inventando arquetipos de sonrisas optimistas. Y parecer normal, y parecer normal. Y ahí estás tú, pincelada casual, te desliza escaprichoso, diluido y fugaz, orgánico, homogéneos, heterogénea, química, herméticos, utópicos, tú y yo. Y aquí estoy, a ver qué pinto en este cuadro de principios desgastados. Y aquí estoy inventando arquetipos de sonrisas optimistas. Y parecer normal, y parecer normal. Y aquí estoy inventando arquetipos de sonrisas optimistas. Y aquí estoy inventando arquetipos de sonrisas optimistas.